¡Ay, qué guapísimo! ¡Qué guapísimo! ¡Ahora, ahora! ¡Pomadientes de las callas! ¡Qué guerrero! ¡Distripliado! ¡Fortado en la pérdida! ¡Y en la cima de ellos! ¡Muendo y gasolina! ¡Los cojones de rica y poder ir por la policía! ¡Como vienes a las cadenas! ¡Sos tratamos! ¡Habar y su entes! ¡Y en la cima de esa calle un loco rica! ¡Los cojones de rica y poder ir por la izquierda! ¡Y ahora buscando que la luz está salida! ¡Muendo y gasolina! ¡Los cojones de rica y poder ir por la policía! ¡Como vienes a las cadenas! ¡Muendo y gasolina! ¡Los cojones de rica y poder ir por la izquierda! ¡Los cojones de rica y poder ir por la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!